Bueno, arranquemos si les parece con un programa que arrancó, dicen, incluso acá, veteranos de Canal 9, que, bueno, esto ya sabemos que era al principio un sketch del programa de Porcel. Porcel y Jorge Luz, la Tota y la Porota. Aparentemente, mientras esperaban para grabar esos sketch, ya los dos caracterizados de Tota y Porota... ...por lo de Liz y Tagliani en la peluquería. Empezó siendo un sketch y terminó un programa entero. Empezó siendo un sketch y terminó siendo un programa entero. Claro. Interesante este ejemplo. Pero parece que mientras esperaban el momento de grabar, los chistes que se cruzaban, estos dos grandes, Porcel y Jorge Luz, eran tan divertidos, y también lo que salía al aire, que alguien dijo, che, esto es un programa. Y así fue que, en un supuesto conventillo de La Boca, recibían famosos, y salía lo que salía, una maravilla. En este caso, ¿a quién reciben? A Soldán y a Zuller. ¡Oh! Hace muchos años. ¡Mirá! Tenemos una contrariedad con el auto, y como está todo cerrado, acá no se ve nada abierto. ¿Y? ¿Qué quiere? ¿Guardar el coche acá? Nos hemos tomado la libertad de golpear la puerta de su casa porque necesitamos un teléfono. No es mi casa, un teléfono servidor. Tota, hay una pareja, están limpitos, tienen un perfume. ¿Quiere venir? Pásen, pasen. Pásen, pasen, señor. Pásen. Úselo el teléfono. Sí, gracias. Mucho gusto, señora. Siéntese. Siéntese, chica. Ay, no se moleste. No, por favor, valiente. Va, va, va. Señora. Mucho gusto. Ay, qué fin. ¡Sentate, muñeca! Permiso. Sí. ¿Qué le pasó? No, tuve un inconveniente con el lado. ¿Otro más? Estoy anonadado. Porque acá hay un pozo que no lo rellena hace un mes. Y cada uno que pasa se le rompe. Ah, eso, el pistón. Sí. ¿El qué? El pistón. Como usted hizo así. No, me di presión. Yo que el pistón sube y baja y baja y sube y... Sí, yo antes lo veía subir. Entonces tengo un problema. Mi marido es mecánico y el pistón de él... Subía. Haga uso. Déjelo así. Qué linda parejita, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Qué lindo pelo. Teñido, ¿no? Absolutamente natural. Ah, natural. Entonces, ¿por qué te pintas la raya negra? Qué pintoresca la señora. Qué simpática. ¿Hola? Ah, sí, Toni, ¿cómo te va? Sí, sí, gordo, sí, sí. Sí, sí, Toni, mirá. Sí, Silvio. Silvio Soldante. Ah, claro. No, es un inconveniente. Silvio Soldante. Es el Soldante. ¡Ah! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, claro! Y la chica también. Silvia Azula. Mamá, viala, Silvia Azula. Yo creí que era su hija. ¡Ah, mamá, mamá! Por favor. No sé qué me está diciendo. Perdóneme, yo dije vino con la nena. No, no. No es su hija. No es mi hija. No es su hija. ¿Y qué es suya? No, no es su hija, ¿cómo va a ser hija mía? La fatura. Sí. Pero yo siempre... No, gracias, no. La veía de la mano cuando salían del canal. Sí. Si no hay nadie para, se va a... Tenemos casi la misma edad, ¿no es cierto? Tenemos casi la misma edad. ¿La misma edad? Sí. Qué bien se conserva esta chica. Vive en el freezer esta nena. Dígame, ¿es cierto que se van a casar? ¿Cuándo se casan? Bueno, no lo hemos decidido todavía. ¿Cómo no? Tenemos tanto tiempo por delante. Cásese, querido, cásese. Nena, no te dejes, ¿eh? No te dejes engañar. No, 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 no. Yo la escuché a Lucha Viles. Ella no se deja, no se preocupe. ¿Cómo? Que no se deja engañar, porque ella sabe que yo no la engaño. Lucho Aviles, yo la escuché a Lucho. Sí. Yo también. A mi querido Lucho. Sí. Que él dijo que hay una campaña para hacerlo casar y que usted no quiere. No, no es que yo no quiera, es que me tengo que tomar mi tiempo. No, no puede que... No, es que cuando uno es joven necesita tiempo para pensar y para ir quemando etapa, ¿se da cuenta? No, 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 usted ya quemó. Ya tiene ceniza en la ropa usted. Pero digo yo, ¿puede? ¿Le da con qué? ¿Le sacan la ceniza? Porque a esta nena se arregla con palabras, ¿eh? Es una cosa, se lo digo de corazón. Miren, yo, le juro, como argentina y como que me llamo todo. No, 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 de verdad me emociono. Yo ni a mi marido al imbécil ni con el pensamiento lo engañaría, pero con usted sí. Qué bueno. Esto era del año 88. Qué lindo. Se lo venía. Puedenme hacer la cuenta, ¿cuántos años pasaron? 26. Sí. No están igual. No están igual. Qué linda era Silvia. Están con nosotros. Silvia hermosa. Pero ahí bromeaban con la edad de los dos y empezaban a casarse y demás. También siempre pasaba algo en ese conventillo. Digo, que la excusa era pedirles prestado el teléfono. El teléfono, claro. Por supuesto no había celulares. No había celos, claro. Y buscaban un lugar donde pudieran hacer una llamada. Muy divertido. Yo me reía mucho con Porcel. En la peluquería de Don Mateo con Porcel, también Luis Albinoni, iba al teléfono público a hablar. Sí. No había teléfono en las casas. O la mami. O la mami. O prestado, claro. La mami. La mami. Tienen extinción los teléfonos públicos. Pero bueno. Sol, también. Ya en los años 60 tenían programas para... A ver, el programa de hoy es para que mucha gente grande vuelva a ver muchos ídolos. Mucha gente para gente menor vea de qué se reían sus papás. Y por ahí en muchos casos, según el año, muchos chicos o pibes de 20 y pico vean algo que por ahí vieron cuando tenían 7. 8, 10. Digo, en los años 60, Soldán ya tenía un programa propio que se llamaba El Especial, que llevaba a Sandro o a Palito o a Estrellas Internacionales. En el año 88 ya era un personaje absolutamente instalado en la tele. Sí. Por lo cual... ¿Cómo? Mucho feliz domingo tenía encima ya. Sí, año de programa estudiantil. Que Soldán apareciera con una chica joven, rubia, muy chispeante, era toda una noticia. Por lo cual, como recién lo vimos en La Tota y La Porota, los invitaban de todas partes. En este caso van a lo de Susana. El mismo año que veía...